El equipo de Rosario Necaxa hizo entrega de sus trofeos y galardones a lo mejor de la temporada 2015-2016, también hizo la presentación de su nueva ropa deportiva para la siguiente campaña, destacándose a los mejores jugadores, a los padres de familia que apoyaron. Y con gusto asistieron a esta gran convivencia familiar, donde la premisa fue a alzar el talento de su turístico, de sus pequeñas promesas. Enhorabuena a Necaxa Rosario. Les quiero dar las gracias por el apoyo que me dieron. Espero que les guste. Miren, este jugador es un gran portero. Gracias. ¡Alabío! ¡Alabá! Ya te conseguí que me ha hablado por ustedes. Acabo de mencionar los diplomas de reconocimiento que hizo el equipo Rosario Necaxa. A todas las madres de familia, con su apoyo y aliento, motivaron a sus chicos a ser mejores deportistas, pero sobre todo, a sus mejores seres. ¡Alabá! 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 ¡Alabá!